Si volviera a nacer, volvería a ser profesora. Y yo tengo 24 hijos, 22 en mi institución y 12 en mi casa. Es como una mamá para mí. Me agradecería un montón porque ella es como mi segunda madre. La quiero mucho. Qué bonito es escuchar a mis alumnos todo lo que yo he escuchado. Nos hace temblar de emoción. Es un acto muy humano el que usted ha tenido de poder convocarnos. Nunca hemos tenido una autoridad que baje al llano y nos dé la mano y nos diga gracias por lo que haces. Podremos estar en la casa, pero nuestra mente está con nuestros niños del colegio. Ustedes son una muestra de las miles de mamás docentes que hay en nuestro sistema educativo. Van a hacer que ese cambio por el que todos estamos esforzándonos y trabajando sea posible. Mamás, feliz día. Feliz día a todas las mamás peruanas. Feliz día a ustedes que están formando al peruano y a la peruana que todos queremos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.